Bueno, bueno gente, bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Noticias bastante suculentas, dos nuevos monstruos de enlace Un 6 samuráis y un Magical Musketer, o sea, un Magibullet Oh yeah gente, oh yeah Vamos a empezar primero con los efectos de Magical Musketer Max Cuando salieron los Magibullet yo pensaba, tendrá que salir algún monstruo por enlace No tiene sentido que sea una serie de monstruos de efecto con magias y trampas de soporte Tienen que tener algún monstruo por enlace ¡Y acerté! ¡Tuvieron un monstruo por enlace! Un montón de meses después, en fin Vamos a proceder a leer los efectos de esta fantástica criatura Magical Musketer Max Es un monstruo de enlace de efecto tipo demonio, atributo luz, rating 1 1000 puntos de ataque y la única flecha que tiene apunta abajo Material, para invocarlo se requiere un monstruo de nivel 8 o menor Magical Musketer Quiere decir nivel 8 o menor porque el Magical Musketer de más alto nivel es de nivel 8 Es por eso que dice esto Así que cualquier Magibullet que uses te puede servir para invocar al monstruo de enlace Ahora a ver Solo puedes usar el primer efecto de una carta con este nombre una vez por turno Vale, perfecto A ver, primer efecto Si esta carta es invocada por enlace puedes activar uno de estos efectos Primero Añade magias y trampas Magical Musketer con diferentes nombres desde tu deck a tu mano Hasta el número de monstruos que tu adversario controle Es decir, que si lo ponete tiene 3 monstruos pues te añades 3 magias o trampas de nombres diferentes Se entiende perfectamente, ¿verdad? Venga Segundo efecto Invoca de modo especial cualquier cantidad de monstruos Magical Musketer con diferentes nombres desde tu deck hasta el número de magias y trampas que tu adversario controle De igual manera, si tu oponente tiene 2 magias o trampas seteadas o boca arriba o lo que sea Cartas en la zona de péndulo o una carta en la zona de magia de campo pues te puedes invocar tantos monstruos como tengas O sea, si tiene 2 pues te invocas 2 Bueno, bueno, bueno Bueno, y el segundo efecto Durante el turno de cualquier jugador puedes activar magias o trampas Magical Musketer desde tu mano Bueno, lo de todos Fíjate, hasta el propio monstruo por enlace te sirve para esto Bueno, bueno Este efecto sinceramente me parece bastante, bastante bueno Hombre, también te digo que es un efecto que tienes que activar por huevos cuando vas... Cuando sea tu segundo turno Como mínimo O sea, no vas a invocar al monstruo por enlace en tu turno 1 cuando el adversario no tiene nada Pero está bastante bien, la verdad Si el adversario te ha dejado un campo lleno de muchos monstruos Te puedes añadir la biblia de magias y trampas Magical Musketer Y como el propio monstruo de enlace te sirve para activarlas Puedes utilizarlas en ese momento O si ya de por sí tienes muchas en la mano y lo que necesitas son monstruos Para ir activando las magias y trampas y activar efectos de tus monstruos Pues mira Si el adversario tiene unas cuantas cartas echadas Por ejemplo, si se marca la del yuto y se setea 5 cartas Te invocas a 5 Magical Musketers Oh shit Esto a mi sinceramente me parece super suculento No se que opináis vosotros de este monstruo por enlace Pero a mi desde luego me ha encantado Encima es Latin 1 O sea que con cualquier magibullete lo invocas Bueno y ahora vamos con el 6 Samurais Great General of the 6 Samurais En fin El gran general de los 6 Samurais Es un monstruo de enlace de efecto tipo guerrero Atributo tierra nivel rating 2 Perdón Ataque 1000 También ataque 1000 lol Y las flechas apuntan abajo a la izquierda y abajo a la derecha Materiales Se necesitan 2 monstruos de tipo guerrero Incluyendo un monstruo 6 Samurais Vale Super super sencillo Cualquier 6 Samurais y cualquier guerrero te sirve Bastante genérico Bueno Bastante genérico No creo que puedas utilizar este bicho en ningún death Que no sea 6 Samurais Pero vamos Que no es nada difícil de invocar Y ahora vamos a ver sus efectos Solo puedes usar el primer efecto de una carta con este nombre una vez por turno Esto significa que por más copias que invoques de este monstruo El primer efecto solo se puede usar una vez ¿Vale? Yo lo explico por si acaso Primer efecto Si esta carta es invocada por enlace Puedes descartar una carta Añade una carta en cuyo efecto puedan ser colocados busido counters Desde tu deck a tu mano Busido counters Pues por ejemplo Esa magia continua Que cuando invocas un 6 Samurais Le pones un busido counter Y luego puedes mandarlo al cementerio Para robar tantas cartas como counters tuviera Máximo 2 O el portal ese que estuvo baneado un tiempo Que por cada 6 Samurais que invocas Gana 2 contadores Y tiene varios efectos Dependiendo de cuantos detires Y 2, 4 o 6 ¿Sabéis lo que os digo, no? Pues ese tipo de cartas son las que pueden ser añadidas con esto Sinceramente me parece bastante Bastante bueno Que te puedas añadir una de esas Porque el portal ese Que te va sumando contadores de 2 en 2 Y te deja el cuarto efecto Que es el que te añade un Un 6 Samurais del Dego Cementerio a la mano Buah Encima le mentes un buscador a esa carta En fin Ya os digo yo que van a salir combos loquísimos Con los 6 Samurais De ahora en adelante Ya de por si había combos Antes de este monstruo Ahora incluso más Oye, a lo mejor no, eh A lo mejor la gente sigue prefiriendo invocar Isolde En fin, quien sabe Segundo efecto Cada vez que un monstruo 6 Samurais es invocado de modo normal o especial A una zona a la que esta carta apunte Coloca un busido counter en esta carta Mira, hablando de busidos counters Y ahora Tercer efecto Gana 100 puntos de ataque Por cada busido counter En cartas En tu campo No solo en este propio monstruo Sino en todas las demás que tengas Vaya, vaya Hombre, tampoco creo que gane una cantidad descabellada de ataque Porque los busido counters se irán gastando Para hacer Tus combos locos Así que igual tendrían que haber hecho Que todos los 6 Samurais Ganaran ataque No sé No me parece tan loca esa idea Teniendo en cuenta Otra vez el hipo Que tampoco vas a usar tantos busido counters En fin Bueno, que sí, que sí Vas a usar muchos busido counters En fin Sinceramente este monstruo 6 Samurais También me parece bastante bueno Tengo que decir Bastante, bastante bueno Estoy bastante satisfecho con los dos monstruos que han salido Me pregunto que tanto mejorará en el juego a partir de ahora No lo sé, pero estoy deseando descubrirlo Siguiente carta nueva Salaman Great Claw Como podemos ver es una magia de equipo Que va a ser utilizada por Soulbarner Bueno, va a salir en su deck de estructura Venga, vamos a ver Como acabo de decir es una magia de equipo Y parece que tiene 3 efectos Toma ya Equípanos solo a un monstruo Salaman Great Vale Primer efecto Solo puedes tener un Salaman Great Claw boca arriba en tu campo Bueno Vale, ok Segundo efecto El monstruo equipado no puede ser destruido en batalla por efectos de cartas E inflige daño arrollador a... Daño arrollador cuando ataca a monstruos de defensa O sea, que si atacas con un monstruo de 2000 puntos de ataque a un monstruo en defensa con 1000 puntos de defensa Pues le haces daño igual a la diferencia O sea, 1000 puntos, en fin Tercer efecto Si el monstruo equipado era un monstruo por enlace ¿Cómo? Ah, vale, perdón, perdón Si el monstruo equipado fue invocado por enlace usando un monstruo con el mismo nombre como material de enlace Durante cada battle face ese monstruo puede atacar a un número de monstruos hasta su rating Vale, por ejemplo Salaman Great Hate Leo o algo así se llamaba Perdón, si no se llamaba exactamente Ese bicho es rating 3 Si lo invocas por enlace Después activas la magia de campo del santuario ese de los Salaman Great que te deja invocar por enlace Usando ese mismo monstruo Pues mira, te invocas a otro Hit Leo Activas el efecto de Hit Leo que es barajar una carta de la zona de magias y trampas del oponente al deck Y luego le equipas esta carta Pues ese monstruo puede atacar a monstruos A monstruos solo, no directamente Tantas veces como su rating Es decir, Hit Leo es de rating 3 Pues puede atacar a 3 monstruos Así es como funciona Bastante bien, sinceramente Bastante, bastante guapo Y aquí tenemos otra carta Que... ¿Qué carajo es esta carta? Esta no sé de qué es Es una carta de rating 2 Y se llama Double Headeranger Knuckle Knuckle, 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 Knuckle En fin Es un monstruo de efecto de enlace de tipo máquina Atributo tierra nivel 2 Las flechas están a la derecha y abajo Materiales, dos monstruos de tipo máquina Oh, bastante genérico también Solo puedes usar uno de los efectos de una carta con este nombre una vez por turno Esta carta no puede ser usada como material por enlace Empezamos bien Primer efecto Durante la main phase de cualquier jugador Puedes mandar un monstruo que controles o en tu mano al cementerio Entonces selecciona un monstruo de nivel 10 de tipo máquina de tu cementerio Invocalo de modo especial en modo de defensa Pero sus efectos son negados Segundo efecto Si esta carta está en tu cementerio Puedes enviar una carta de tu mano o campo al cementerio Invoca de modo especial esta carta Vaya Así que es como si fuera otro soporte para Ann Personaje de Yu-Gi-Oh! Zetsal Que utiliza deck de máquina super-op No está mal Y encima Oye, es un efecto bastante interesante Joder Te mandas cualquier cosa al cementerio Y ala Ya puedes invocar una maquinita del cementerio Y encima puedes hacer algo un poco WTF Que es, si tú tienes una maquina de nivel 10 en el cementerio Puedes descartar Puedes mandar al cementerio, por ejemplo Una maquina de nivel 10 de tu mano E invocar esa misma maquina que mandes al cementerio Así que es como si pudieras invocar cualquiera de tu mano o cementerio Básicamente Bastante chulo Y luego el segundo efecto Pues bastante genial Ala Te haces esto Bueno El problema es que claro Solo puedes usar uno de los dos O sea que Si activas el Si esta carta está en el cementerio Y te la invocas Ya no puedes usar el primero Te tienes que esperar otro turno Eso es bastante lento Y además esta carta no puede ser usada Como material por enlace Así que Me parece que va a ser un poco situacional Yo creo que va a ser de usar una sola vez el primer efecto Y luego ya olvidarte el resto del duelo Al menos eso es lo que creo yo Vosotros que opinéis de esta carta A mi Me parece que me gusta No está del todo mal Bueno chicos Pues hasta aquí todas las noticias que tenemos Se me ha hecho un poco tarde La verdad Lo siento mucho por haberme enrollado tanto Espero que me podáis perdonar Como ya os he visto Todas estas cartas Podrán ser utilizadas en Yugo Pro Persia Alrededor de este mismo día O como mucho el siguiente Así que Espero que os hagáis buenos decks con ellas Y las disfrutéis un montón También podéis pasar por el servidor de Discord Si os apetece Nos ponemos a charlar Yo que sé Jugáis con la gente de aquí Que hay algunos muy buenos doristas Y todo perfecto Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!